¿Jordi Évole? Jordi Évole no tiene seguimiento entre los chavales jóvenes. O sea, los chavales lo conocen porque saben que existe un tío que se llama Jordi Évole, pero no han visto ninguna de sus entrevistas. Pero tu percepción de la entrevista, ¿cómo la viviste? Fue muy dura. Hemos hablado ayer de esto, le he dado la primicia a Jordi Wild, pero fue muy mala. O sea, fue la peor entrevista que voy a tener en toda mi vida. Fíjate cómo te lo digo. O sea, es imposible que me encuentre a otro periodista que me haga cosas peores que las que me hizo él. ¿Por qué? Pues primero me mintió, me hizo encerronas, me sacó cosas, me intentó vincular con cosas a cara perro además, con mala idea, buscando la primicia, buscando el sensacionalismo, sin importarle si a mí me hacía daño. Pero él supongo que vería a un nazi, no a un ex-nazi, él vería a un nazi. Y me da igual lo que le haga a este chaval. No vio ahí el trasfondo social de que, joder, yo, si estoy haciendo esto, o sea, yo estoy en el ejército. Si me siento en una piedra y no hago nada, dentro de unos años me jubilo y me quedo en mi casa. O sea, yo tengo la vida ya prácticamente resuelta, gracias a Dios. Y no necesito ponerme una diana en la espalda. O sea, no gano nada con eso. O sea, es que no gano nada. Y si hago esto es porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras personas. Entonces, que llegue este subnormal, porque no tiene otro nombre, y me intente vincular con un chaval que desapareció en Córdoba, como si yo tuviera algo que ver, porque coincide con el momento en que yo empiezo a plantearme las cosas, y casi me vuelo la cabeza y todas estas movidas, pues me toca los cojones. ¿Pero cómo, cómo, cómo? Es que esto es una historia muy larga. Bueno, pues cuéntela. Vamos a por ello. Esto es un tema, a ver, yo me empecé a plantear cosas. Este ya es el proceso de salida mío, de lo que yo llamo burbuja. Coincidió que uno de mis amigos de Córdoba, que era nazi también, un chavalito de 16 años, desapareció. O sea, es como que se lo tragó la tierra. Fui yo a declarar, todo su entorno fue a declarar. Yo había sido el cuarto último que lo había visto, que había estado con él. O sea, yo creo que había estado con él un jueves, porque quedábamos para salir a correr por Córdoba y tal y cual. Y el domingo, el sábado, desapareció, sin dejar rastro. O sea, parece ser que una cámara en la estación de Méndez Álvaro de Madrid lo vio bajarse de un autobús y ahí se le pierde el percal. Es como que desapareció, ¿no? Bueno, pues el ébol este. Bueno, la charla está partida en dos. Hubo una charla de nueve horas que me hizo ahí mil y un preguntas que supuestamente no me iba a hacer. Y además, a mala idea, pues me las repetía constantemente para luego sacar en televisión la parte en la que yo, presa del cansancio, después de llevar nueve, ocho, siete horas, pues patinaba o no respondía bien, sobre todo si me preguntaba por Vox, por el ejército, etcétera, etcétera. Y en esta segunda parte, como yo había sido consciente de que la primera entrevista no me había salido bien, porque no estaba cómodo, porque me había bebido tres Red Bulls antes y mi cabeza no pensaba con claridad. Y, joder, pues porque era Jordi Évole y era la primera entrevista y estaba cagado y no sabía si me iban a matar al mes siguiente, pues no se me había dado muy bien. Y había rezado, guau, ojalá una nueva oportunidad para poder arreglar esto y tal. Y qué casualidad, a los tres semanas más o menos me escriben del programa y me dicen, David, la verdad es que lo hemos visto y nos hemos dado cuenta de que tú, que te conocemos, hablas mucho mejor, te vamos a dar otra oportunidad para arreglar esto. Pero yo pensando que iban a repetirme algunas preguntas y dije, hostia, la oportunidad, porque claro, Jordi Évole, un tío que acaba de salir de la nada, es un tren que pasa una vez en la vida. Y digo, va, venga, va, para allá. Y me fui a Barcelona, me pagaron el viaje y todo eso. Llego allí, la primera pregunta que me hace, yo ya esperando, no sé, volver a hablar de Vox, me dice, Paco Molina. Es lo primero que me suelta. Que es ese chico que ha desaparecido. Es el chico que ha desaparecido. Claro, yo me quedé en plan de, primero, menos mal que reaccioné con naturalidad, porque Pablo era un amigo al que, efectivamente, me siento vinculado, porque era alguien, si pienso en él, me trae buenos recuerdos. Pero imagínate que por lo que sea, porque me pilla, que no me lo esperaba la pregunta esta, pues reacciono raro, ¿no? No nervioso, pero raro. Y entonces él, pues, ya habría entrado machete. Bueno, pues estuvo, esa entrevista sí que duró hora y media, no duró más de hora y media, y me estuvo como 40 minutos, Paco Molina, Paco Molina. Y al final me preguntó, pero, ¿te pone nervioso que te pregunte por Paco Molina? O sea, el personaje este, lo que buscaba, alguien le debió decir, oye, mira, que me he enterado de que este chaval, cuando habla de lo del suicidio tal, coincide con esto, seguro que tiene algo que ver o que sabe dónde está ese... Iba por ahí, iba por ahí. ¿Qué consiguió? Es verdad que en la emisión solo se ven un par de preguntas y no da imagen de que me busque las cosquillas, pero ¿qué ocurrió? Que los nazis, en mi canal de YouTube o en mis redes sociales, durante un mes, ¿dónde está Paco? ¿Qué has hecho? Tal. Qué miedo, tío. Imagínate, imagínate. Es que podía haber provocado que algún loco, algún loquísimo, se lo creyese, y como el del Pizzagate, que se metió en un restaurante con una metralleta creyendo que iba a salvar a niños.